¡Ey! 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 ¡Bienvenidos a la Resolana! ¡Yo soy el Capi! ¡Y aquí comenzamos! Oigan, Masterchef, está en un gran momento. Está ya en la recta final. Ya cuando les llevan a las mamás, a la familia, a las esposas, es que ya se va a acabar. Por ejemplo, la mamá de Ferca. La mamá de Ferca, que dice Ferca, según Ferca, mira, es buena para... Es de las mías, escuchen esto. Ahí vas. ¿Ya no más brandy? ¿Ya no más salud? No, mamá, a ti te gusta el chupirul. ¿María? ¿Más brandy? ¿Más saludcita? ¿No? No, mamá, a ti te gusta el chupirul, ¿eh? ¡Qué bárbara! María, no digas eso, María. ¿Qué? ¿Qué? Pues es la verdad. Bueno, no te gusta, te encanta, te encanta, ¿qué? No, ay, qué bárbara, no es cierto. Ay, ¿a poco vas a decir que no es cierto? Sí, te encanta, te encanta echarte tus quiebres. ¿Qué tiene, mamá? Es tu gusto, es tu pasión. No es cierto, joven. Qué bárbara. ¿Quién la viera tan seriecita? ¿A poco crees que no me acuerdo? Cállate, no digas eso, ¿qué van a decir la gente? Ay, mamá, ¿y todas las veces que llegaste ahí cayéndote de borracha a la casa porque te ibas a jugar canasta? ¿Por qué dices eso, María? Fue una vez, nada más. No, qué bárbara, ¿eh? Qué guardadito se lo tenía, doñita, ¿eh? Fue un tiempo que desayunaba azulitos. Ay, María, qué ganas, qué imaginación tiene esta niña, qué bárbara. No le hagas caso, siempre me haces lo mismo, me avergüenza. Ya me imagino, usted inflándole bien a gusto y su hija convirtiéndose en una villana de la vida real. ¿Por qué crees que aprendí a limpiar vomitadas a los seis años? Yo vomité porque me mareé, me cayó mala cena, no le hagas caso. Como todo viene de la familia, como dicen. ¿A usted qué le importa, estúpido? Ella y mis tías son las guerreras Z. Ya cállate. Seguro está enojada porque anda cruda. Cállese, calle, usted era lo suyo. Juana la cubana le decían, ¿eh? Ya cállate, llegando a la casa vas a ver. Ya ni nosotros que tomamos un día sí y un día no. ¿Qué le importa, eh, viejón? La voy a sacar, me está estorbando en mi cabrón. Oigan, bueno, llevaron la segunda, pero al rey grupero le llevaron a su pareja y se le juntó el lavado con el planchado. Vean esto. Oye, Cooper, ahorita ya le pongo la cebolla y el... Eh, ¿qué quieres hacer primero? Me siento muy nervioso con las dos juntas. Me siento como así como cuando te cachan con tu esposa, ¿no? Oye, no puedo saludar a mi novio porque vengo con mi esposa. Son como mis crushes, ya no las voy a ver, ¿no? No, es que me pone muy nervioso verlas a las dos juntas, ¿no? De verdad, es como ver a... Oye, así que ver a tu novia junto con tu esposa. Así se pone bien chato, la verdad. Y así lo verás en todas las grabaciones, ¿eh? ¿Serio? No me quita los ojos de encima. No me diga, chef. ¿Sí? Luego ahí va y me persigue y me pica las costillas. Fuito concito, ¿no? Nada más fue en una ocasión. No, y luego ya acabamos de grabar y me dice, despídete bien. Me dice, y yo, ay, ya, rey. ¿Ah, en serio? No, chef. Te lo juro, pero así es él. Ah, no, pues qué bueno que sean amiguitos, ¿eh? Él es juguetón. No, no le das caso. Me dice, abrázame. Yo, ay, voy a tirarme a pasar hace cinco minutos. Dame otro, me dice. No, no, ¿qué pasó? Es como un perrito, sí. Luego hasta se rima así. Ah, cabrón. ¿Ya ves cómo es él? Es irreverente, ¿verdad? O sea, ambientazo, ¿no? Y luego llega y me tapa, ¿quién soy? ¿Quién soy? Aquí me dice el... ¿Quién soy? Ay, no, qué ocurrente, cabrón. No, es el Yawi. Ese fue, ese es el Yawi. ¿Qué es eso? Y luego me dice que quiere ir a mi cocina porque me quiere ver guisar. No es cierto, no. Y ahí en la casa no puedes calentar una p***a tortilla, ¿verdad? Ay, no, qué bárbaro. Pues ahí tenemos una platiquita pendiente, Luis Alberto. No, 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 tú eres la catedral y acá digamos que es una capilla, pues. Y entonces yo que soy desgraciado. Tú eres mi sugar momia. Regresa al sarcófago, mi amor. Come mierda. Ay, no, de verdad, fan de su relación. De verdad. Oigan, ya andan demasiado confiados, demasiado confiados e inseguros a la vez. Fíjate qué ironía. Escuchen cómo presenta cerca su salsa. La vi que la estabas haciendo, me la estabas presumiendo. Sí, sí. Jamás he presumido, chef. ¿Y por qué no la presumes si está tan buena? No lo sé, prueba. Ah, entonces no está tan buena. Puede ser. Eso no es una actitud de certeza, de tener confianza en lo que estás haciendo. Certeza tengo y siempre confío en mis platillos, pero soberbia nunca. O sea, con lo que me está diciendo, me estás presumiendo tus salsas, ¿no? No, yo nunca presumo nada. Estoy confiada de mi trabajo, pero no es que esté presumiendo. Ah, o sea, pero si estás diciendo que estás segura de tu salsa, es porque de alguna forma es un cierto tipo de presunción. Entonces, de alguna forma estás insegura con tu salsa. Estoy segura de la salsa que hice, pero no me gusta estar faroleando, como usted dice. Ok, ok, entonces tú dices, no la estoy faroleando, pero subliminalmente lo que está diciendo es que tu salsa está buena, que no necesita farolearse. Entonces, eso de alguna forma es presunción. Tengo confianza en mi esfuerzo, tengo confianza en lo que hago. Simplemente decido no gritarlo a los cuatro vientos. Por eso, por el que cae otorga. Entonces, tú me estás otorgando a mí la duda de que esta salsa está buena y no me estás desmintiendo. Entonces, ¿estás presumiendo o estás dudando? Ya, ya, ya. Yo creo que ya. Ok, ya, perdón. O sea, está bien que tenemos que llenar tres horas de contenido y hay que alargar, pero ya estuvo, ¿no? Estoy segura que podemos avanzar. Segura porque podríamos seguir, ¿eh? Segura. Ah, ok, porque no te escuché tan segura. De hecho, escucho menos segura a cerca de su salsa que tú y del hecho de que... ¡Que la chica está allá! Perdón, perdón por la palabra, ya. Perdón, perdón. Yo puedo presumir que está insegura ella. Sí. Oigan, tenemos unos hermosos y poéticos invitadasos. Vamos a conocerlos a continuación. Y como les decía, yo creo que las plantas al final del día son un reflejo de nosotros mismos, un reflejo del alma y la oportunidad de verlas todos los días crecer y de cuidarlas. Yo creo que así es el amor, ¿no? ¡Qué bonito! Me encanta lo que sí. Sí. Yo también. Exacto, sí. Justo lo que yo iba a decir, es como el amor porque... te das cuenta que es como la tierra. Entonces tú... Yo soy como de color tierra, entonces yo siento que yo y mi esposa es como la planta. Ok, lo que creo que quieres decir es al final del día tienes que estar bien contigo, ¿no? Cuidarla, regarla y al final es una relación, o sea, te das cuenta que de eso se trata todo, ¿no? Romántico, no queremos antirománticos. Románticos, así como piensas tú. ¡Qué lindo! Muchas gracias, digo. Vibro igual. Sí. Solo un pensamiento, sí. Tengo una conexión contigo como profunda, como las raíces. Exacto, yo también vibro igual y en cuanto a ese, o sea, por ejemplo, yo por ejemplo veo el tallo y yo cuando veo que mi esposa se está bañando le digo, si quieres te tallo. Y entonces, digo, como agarro el zacate, ya ves que el zacate, veo ahí color zacate, entonces con el zacate yo le tallo. Entonces... Nos vamos para allá, ¿no? Sí. Como que... Para que nos sigas contando. Sí, por favor. Digo conmigo. Siguieras diciendo, qué bonito. Es hermoso. Capi, no te entendí nada, pero sigue le echando ganas con el amor. Ok, sí. Ándale. Yo también les... Por ejemplo, la maceta es la casa, por ejemplo. Muy bien, queridos amigos, para empezar vamos a recibir a un idolazo, un maestro, uno de los mejores cantautores de este país, que le habla directamente al corazón de todos nosotros, los bohemios trovadores. Está con nosotros... ¡Jos Pavela! No va a ser yo que claro que me duele... ¡Bienvenido, viejo! ¿Cómo estás, viejo? Gracias por estar aquí, todo es cierto, por favor. Gracias. Ahí está Josh con nosotros. ¿Mikio y Josh? Bienvenido, compa, ¿cómo estás? Muy contento de estar por acá compartiendo, nada más que escuché ahí tras bambalinas que dijiste maestro y eso me da mucha seriedad. Yo quiero que... Pues más cotorro, ¿no? Sí, ya sé, pero es una forma de mostrarte respeto porque muchas personas deberían tomarte como ejemplo, sobre todo los nuevos artistas, de la pasión que le metes a cada letra, cada palabra que pones en tus canciones. En eso eres maestro, viejo. No te abrazo, nada más porque está esta cosa. ¡Eso, chica! Muchas gracias. A veces también es buen ejercicio juntarte con personas creativas, que es justamente lo que hiciste con Mis Compas Volumen 1, que qué perro discaso con nombres como Yuridia, Eljera, Luis R. Conríquez, la MS, Codiciado, Los Plebes, El Rancho. ¿Qué se siente llegar a un punto en tu carrera en que todos estos artistas estén a un mensaje de distancia? Pues como que como es gradual, como que no lo capitalizas en el momento. Lo que sí quise hacer con el disco de Mis Compas era que no fuera pedir el dueto, sino que se diera de forma natural. O sea, que sea más orgánico porque también da penita uno como autor, yo me dedico a escribir canciones, entonces si rompes esa barrera, como que tú eres autor, no sé, de tal artista y luego, oye, hacemos un dueto, como que se puede sentir incómodo, ¿no? Ok, ok. Siento yo. Entonces he respetado mucho esas líneas, he sido con gente que me siento como en la confianza plena de decirles que oye, si la grabamos juntos. Y así fue como se dio este disco, por eso se llama Mis Compas Volumen 1. Escuché una entrevista por ahí en TikTok que Cristian Nodal dijo que tú eres como el nuevo Joan Sebastián. ¿Escuchaste esta...? ¿Y qué opinas de esto? Pues es algo que se aprecia, se abraza y se... de igual forma como él lo dijo, uno lo recibe, ¿no? Pero es delicado de repente, este... no guardar las distancias y a mí me gusta mucho guardar las distancias con el maestro porque el tiempo es solo el que dice si eres o no eres, ¿va? Desde acá, pues, mi agradecimiento a Cristian y a toda la gente que ha pensado también que en algún momento podemos hacer música que perdure, ¿no? La hueá. Hablando cosas que perduren, hablemos de relaciones humanas. Esas no perduran, güey. Perdón, ¿por qué hacen ese ruido? Las relaciones humanas sí perduran, algunas, ¿no? Pues con la de los papás nomás, ¿no? De los hermanos y papás nomás. Bueno, hablando sobre las tuyas en específico, ¿alguna vez has entrado a alguna aplicación de citas o no? La neta no, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque van a pensar que es falso el perfil. Sí, cierto. ¿Verdad? Sí, cierto, sí. Van a decir, es cierto. Ay, sí, y yo soy Ana Bárbara, te van a decir. Exacto. Pues bueno, no es necesario que entres, no te preocupes, porque aquí te diseñamos una aplicación enorme en esto que se llama la Resolab de Cita de la Resolana de la Muerte. Ponte aquí viendo para allá, por favor. ¿Y por qué yo nomás juego y no juegas tú? No, porque yo tengo perfil falso y mi esposa no puede saber que yo estoy en estas aplicaciones. Ok, ok. Ok, te voy, esto es una dinámica muy interesante. Te voy a leer el perfil de una persona. Esta persona podría ser famosa o no, pero no te vamos a decir ni el nombre ni la foto. Ok. Simplemente con la pura descripción. ¿Cómo piensas de cuenta? Con la pura descripción, tú dices sí, se va para aquel lado o se va para este lado. El primer perfil es, sí señor, soy de rancho. Si te gusta lo regional, andas de botas a caballo, déjame ponerte de una vez la montura huerco. Fan y amiga cercana de Jenny Rivera, si me llevas al cielo con una canción regional, te aviso que mis choninos van al piso. Algunos dicen que son, que son, que soy un cáncer, pero porque nací en julio, papucho. Entonces, ocupación, soy mi propia jefa. La ocasión, aquí cerquita de tu corazón, chiquito. No, ya sé quién eres. ¿Te vas de este lado o de este lado? Pues ya me dio miedo, la neta, no, güey. Entonces, no, rechazada. Pero yo ya me imagino quién eres. Ok, entonces, segunda. Segundo perfil. Fase motivacional. Un error no define quién eres. Odio a los niños, odio a los perros, odio a las plantas. Me encanta pasármela en mi casa para evitar lugares con niños, plantas y perros. Odio a la gente mamona, más cuando tiene pies feos. Me gusta bailar, aunque me caiga edad, ¿de verdad importa? Pregunta, nivel economista. ¿Qué quiere decir? O sea, nivel economista, ¿eso qué? O sea, nivel de profesión. Nivel profesional, economista. Ok, estudio economía. Bueno, mira, te voy a decir la neta. Le diría que, o sea, obviamente no like, pues, porque, o sea, ya me ningunió cinco veces. Exacto. Pero me gustaría ver quién es. Es un reto. Por curiosidad, ¿no lo puedo decir que sí? Sí, la curiosidad. Pero no porque, o sea, sí me entiendes, ¿verdad? Te entiendo, porque de hecho mi esposa empezó a andar conmigo por curiosidad. Dijo, achita, está chistoso. Y mira, ahí está. Ahí está, sí, correcto, muy bien. Pero no vas a enseñar quién es. Al final vamos a ver todas las que dijiste que sí, todas las que dijiste que no. Ok, siguiente perfil. Amante de los caballos y la música regional. Las relaciones bonitas me gustan mayores. Y que sepan lo que quieren. Cuidadito con hacer enojar a mi papá. Algo que siempre dicen de mí. Soy muy madura para mi edad. Signos de acá Libra y tu nuevo crush. ¿Eh? Eh, también, o sea, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque mira, como que canta, güey. A mí me gusta la musiquita, emojis. Las mujeres que cantan, como que siento que, ay, Diosito. Algo, algo tienden, ¿verdad? Muy bien, pues, entonces, ahí está. De ese lado, muy bien. ¿Quién te lleva dosis? ¿Dónde? Ok, siguiente. Una diabla que no podrás olvidar. ¡Ay! Si eres intenso, de una vez te digo que bye. Soy una mujer indomable, sensual. Y hago de mi vida lo que quiero. No me gustan los celosos. Si quieres ser tratado como un rey, compórtate como uno. Si te tatúas mi cara, te doy un sorpresón que jamás te olvidarás. Frase favorita, los hombres son como los caracoles. Cuernudos, lentos, babosos. Signo, escorpión. No, güey. O sea, es que me dio miedo cuando dice, si quieres ser tratado como un rey, compórtate como... No, 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 hijo, no. Yo le ando yendo ese pedo. Te chiveaste. No, le ando yendo ese pedo, yo más eso. Está bien, está bien. Cada quien su experiencia. Mejor cholo que mal acompañado. Está bien. Entonces, bateada. Bateada. Muy bien. Otro. Signo, soy acá Leo. Hablo francés, español y oaxaqueño. Me gusta cantar, actuar. Desde chiquita lo hago. 30 años de workaholic. Lead, nací con las cámaras apuntándome ahí y ganando siempre. No tengo un tipo de hombre en particular, aunque sí me gusta que estén tatuados. Impongo moda. Algunos me consideran payasa. Dos cosas que no sabías de mí. Puedo romper una manzana con la frente y cuando era niña, tuve una hermana gemela que ni se parecía a mí. Oye, pero pues qué talento es romper una manzana con la frente, güey. Descúbrelo. Esto quiere decir que tiene el cuello. ¿De qué me va a servir a mí en una relación? Pues tiene el cuello fuerte. No, pues por eso está aquí este vato, güey. No, ese valor. Nomás por eso, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Primero vamos a ver con las que bateaste. Los perfiles que bateaste fueron nada más y nada menos que la chicuela. Bateaste la chicuela. Mi chicuela, te bateo yo. No, pero no sabía, no sabía. Aparte somos super brothers. Si hubiera sabido, mi chicuela, yo no te bateo. Chicuela, te amo. Siguiente perfil que tú bateaste fue Kareli Ruiz, güey. Pero es que a esos le gustan estos plebes. Sí, sí, sí. Se iban a sentir celosos, ¿no? Me hicieron todos, uy, casi lloraban. Sí, aquí se enojaron, güey. ¿Cómo bateaste a Kareli? No, mami. La quiero más que a mi mamá. Muy bien. Vamos a ver los que sí aceptaste. El perfil que sí aceptaste, el primero fue de... Ángel Águila. Bueno, esto es una dinámica, tranquilo. Pero es una dinámica, esto es un mundo alterno. No, yo no sabía, güey. ¿No? Ni nosotros. Yo no pedaleo vaicas ajenas. Esto es un... Esto es un supositorio, digamos. Sí, sí, sí. Otro perfil que aceptaste... No había foto, no había foto. No había foto. Otro perfil que aceptaste, perfil misterioso fue... ¡Bien! 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 Perfil aceptado. Maestro. Lo de la manzana. Esa fue la manzana que aceptaste. Qué linda, eso. Ve buscando dónde vas a hacer el tatuaje. Y con una sandía, ¿cómo saldrá el tatuaje? No, no, hombre. Con una sandía. Muy bien. El otro, el último perfil que aceptaste fue el de Pelito Sol. ¡Ah, mi hijo! El economista. Pero eso nomás era para ver qué pedo. Pues ahí está. ¿Qué pedo? Así empiezan, viendo qué pedo y... Muy bien, espectacular, ¿eh? Ya vieron. Espectacular. Regresemos al lugar, mi querido Josh. Porque llegó el momento de recibir a una invitada más. Ya tienes tu primera experiencia con aplicaciones. Ya. ¿Ya? ¿Son un albur? Son un albur. Está padre. Está divertido, la neta. Estuvo bonito. Muy bien. Hablando de mujeres poderosas, hermosas, con autoridad y competitivas, está con nosotros una mujer que tendría un gran perfil en estas redes sociales. No sé si a este, ahorita le preguntamos, pero es una de las primeras invitadas en la historia de este programa que está a punto de cumplir 10 años. Está con nosotros, ¡Cessy Ponce! ¡Bienvenida, mi Cessy! ¡Hola! Gracias por estar aquí, Josh. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Hola, querido público! ¿Qué pasó, mi Cessy? ¡Bienvenida! El equipo de investigación, al igual que descubrió datos de Josh, también tuyos. Uno muy interesante que me gustaría profundizar. ¿Es cierto que estudiaste educación física? Empecé a estudiar educación física, no terminé, porque me fracturé o me esguincé, no me acuerdo en ese momento. Y eso me llevó por otro lugar, y ahí conocí a un productor y empecé a trabajar de casting, empecé a trabajar detrás de cámara en Argentina. Y ahí empecé a agarrarle amor a esto de estar al frente de la pantalla, y pues ya, me puse a estudiar, y después vine aquí, y terminé haciendo novelas en la cuna del melodrama. Aquí en México. Eso, ching... Que esas son cosas que juegan con... ¡Qué chido! Muy bien, muy bien, mi Cessy. Sí, hablando de personajazos, ya lo dijimos, tú eres uno de nuestros favoritos en la Resolana, y por eso preparamos este top de las mejores parodias recientes de Cessy Ponce. ¡Qué hermoso! ¡De la muerte! La primera es la participación de Cessy en la Resolana, vamos a verla nada más, para recordar aquellos momentos, hombre. La gran ganadora de la isla 2013, Cessy Ponce, señores, ¡un aplauso! ¡Yeah, yeah! Hola, Cessy, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Ah, es un placer, feliz. Oye, la isla 2014, ¿qué se necesita para ganarla? Bueno, creo que la estás preguntando a la especialista, ¿no? A la profesional, a la que sabe de este tema, o sea, yo. Básicamente se necesita sencillez, se necesita carisma, carisma, sí, es algo con lo que he nacido, fuerza, determinación, ser buena compañera, no jugar sucio. Pero, ¿qué más? Pues no sé, básicamente ser, ser como yo. ¡Ay! ¿Ser como yo decías? No, ya soy otra. Ya soy otra, la vida me dio unos madras que sí, ya no sé si ya ni me acuerdo de cómo era eso. ¡Ay, qué bonito momento, hombre! Pero siempre nos das material, ¿eh? Aquí hay otra segunda parodia de la cual te hicimos un homenaje. Son todos fuertísimos, el único que no lo siguen dejando adentro. Es el día de loco, Guardia. Desde que empezamos nos queremos deshacer de John y ahora qué. Hagamos ya un circo, ya, por favor. ¡Ah, ya! ¡Va arriba, ahora está en toda la etapa de calo esto! ¡Venga, llévame, llévame! Eso, me lo voy a decir, ya, ya, ya. ¡Para allá, para allá! Sí, sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Va a este lado, eh! Porque ya basta, regresa a tu lugar, por favor. ¡Rasa! ¡Qué llenado! A ver, ya basta. ¡Rasa, rasa! ¡Sos vivientes ya regresen a tu lugar, por favor! Eso, vámonos. Vamos a continuar con la ceremonia. ¡A ver, ya! ¡No hagamos un circo de esto! ¡China madre, perdón por la palabra! ¡Pero qué pin**** payasitos están actuando últimamente! No me gusta ponerme así. ¡Me llevan hasta este punto, put** madre! ¡Eh! ¡Castuvo, cabr**es! ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¡Toma, Barrio! ¡Ah, la cara que pusieron, eh! ¡Me asustó! ¡Me asustaste! Finalmente, nuestra favorita de esta participación que tuviste fue la frase de la temporada. ¡Ah, buenísima! ¿Cuál es? No me interrumpas mientras estoy interrumpiendo, pero lo tengo que decir. ¡Espérenlo! ¿Es para una canción esa, Joss? No, pero es una canción y es una frase de Winston Churchill. Sí, claro. O sea, la googleé, pero yo ni sabía. O sea, de hecho, a alguien se la escuché alguna vez decir y dije, esto me lo guardo porque algún día lo voy a utilizar. Esto aquí va en mi moral. Así, aquí va. Y nosotros la amamos. Y ahí lo saqué. ¿Fue suerte o fue extraordinario? ¡Respeto, chicas! No te metas, estoy hablando con John, no contigo. Exacto, él está hablando y tú te estás metiendo. Si tú te metes, yo también me voy a meter. Entonces, respeta mi pelea con él. ¡Pues cállate! No me interrumpas mientras estoy interrumpiendo. Él tiene la palabra, Dios, Barrio. No me interrumpas mientras estoy interrumpiendo. Y para que Dios se quede callada. Los sobrevivientes, dejen de pelear. Hablen cuando se quede. Barrio, no me interrumpas cuando estoy reclamando una interrupción que me hicieron. Exacto, él está hablando y tú lo estás interrumpiendo. ¡Cállate! Tú no me vas a interrumpir el reclamo que hice a mi interrupción. No, esto no cuentan como interrupción. Porque de alguna forma tú ya pusiste un punto de aparte, entonces esto es un párrafo. Y los párrafos aparte no son una interrupción. Perdón, pero voy a tener que interrumpirte. Porque tú primero me interrumpiste cuando yo interrumpí a Warrio. Lamento interrumpir esta discusión que se deriva de un par de interrupciones previas. Pero lo que yo tengo que decir... A ver, tranquilo, Barrio. Vamos respetando las interrupciones de cada uno. A ver, perdón que interrumpa la interrupción que te está haciendo... ¿Para tú me estás interrumpiendo? Permite interrumpirte en interrupción. ¿Qué, qué, Warrio? No me hables así, tu tópez. A ver, Warrio, no, espérate. Te voy a interrumpir. Para ir a unos comerciales. No se despeguen. ¡Ya vi! Te amo. Podríamos durar horas, horas haciendo eso. ¿Quién lo hace? Muy bien. Oigan, nos falta una invitada más para completar esta trifecta de estrellas. Está con nosotros. Es una gran estrella, pero increíblemente una estrella ascendente porque tiene un futuro espectacular. Está con nosotros. ¡Mía Salina! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía Salina! Gracias por estar aquí. ¡Mía Salina nuevamente con nosotros! ¡Mía Salina! ¡El colágeno que necesitamos! ¡El colágeno! ¡Muy bien! Gracias. Muy bien, súper emocionada. Segunda vez por acá. Segunda vez que venía a la resolana. La primera vez fue hace... Hace dos años que saqué mi primera canción. ¿Y tenías en aquel tiempo? Sí, 16. ¡Mía! ¡Oye! Y ahora traes nuevo disco. Sí, mi primer álbum, Sentimiento Adolescente. Salió ya hace un mes y le ha ido muy bien. Salió con la canción Antirromántico. Son cuatro canciones nuevas. Y la verdad que siento que ahora sí que muestra toda mi faceta musical. y la gente está conectando muy bonito y eso me encanta. Está cañón eso. ¿Quiere decir? Oye, y es cierto que... No sé si ya se actualizó este dato. Ya saben, el equipo de investigación lo va a resolver. Es casi bien. Nunca has tenido novio. Solo se han quedado en casi algo. Es correcto. No manches. Sí. Nunca he tenido novio. Tengo 18 años. Y siento que también porque me tocó la pandemia y así como que... Claro, no lo había pensado. No salir, no ver a la gente físicamente. O sea, sí, uno que otro se han acercado así, pero ya es como que más por mensaje y como que no se da el siguiente paso, ¿me entiendes? Sí. Bueno, te preparamos una dinámica no para encontrar novio, pero sí para que escuches en vivo palabras románticas y poéticas. ¡Ay, qué bonito! Que varias personas del público te quieren decir, ¿ok? Entonces, esto se llama... ¡Buscando al caballero más romántico de la muerte! ¡Buscando al caballero más romántico de la muerte! Muy bien. Mi querida amiga, te voy a decir cómo funciona esto. Dímelo. Estamos aquí en una ventana de una calle colonial de algún lugar de México. Lo que va a pasar es que van a pasar algunos caballeros a este punto que está ahí y te van a decir palabras bonitas, poemas incluso. Ok, muy bien. Y tú tendrás que decidir si les das una flor, si te gusta lo que dicen, pero si no te gusta, les avientas una maceta, ¿ok? ¡Pobrecitos! Les avientas una maceta. Dale. Ok, perfecto. Que pase el primer pretendiente romántico. Él es... ¿Tu nombre, por favor? Marco. Marco. ¿Dónde eres, Marco? Del Estado de México, en Esahualcóyotl. Tres, dos, uno. Yo me voy a quitar. Ahora. Dos claveles en el agua duran días y días, pero mi amor por ti durará toda la vida. Los claveles piden agua y los presos la libertad. Y yo pido que me quieras hasta la inmortalidad. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué opinaron? Bueno, te puso la vara alta, ¿eh? Sí, ¿eh? Y aparte la interpretación. Empezamos fuerte. ¿Y Dios, también a ti te puso la vara alta? No, fíjate no tanto. ¿Maceta o...? Pues es que mira, sí me gustó. Yo creo que, o sea, una persona a lo mejor que ya conozca ya más adelante, que ya tenga unos mesesitos de conocerlo. Si me dice eso, yo sí me enamoro, la verdad. Ok, entonces... Entonces le voy a dar un arroz esta vez. ¡Muy bien! ¡Aviéntasela, aviéntasela! ¡Eso, Marco! ¡Felicidades! ¡Muy bueno! Ahora te presento a Gibran. ¡Muy gusto, Gibran! ¿Cómo estás, Gibran? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Me gusta el outfit. ¿El outfit te gusta? Gracias, graba. Bien, buen primer paso, bien. ¿De dónde eres, mi querido Gibran? De la Ciudad de México. ¿De qué parte? De Gustavo Madero. Uy, de la Gustavo Madero. Ahí son... Bien. La gam es aguas con la gam. Vamos a escuchar lo que tiene que decirle Gibran. Ve nomás, qué bonitos ojos se miren. De nadie seré, solo de ti. Hasta que mis huesos se vuelvan ceniza y mi corazón deje de latir. ¿Y mi corazón qué? Deje de latir. Ahí está, entonces aquí tienes dos opciones. Espera, ¿cuántos años tienes? 23. Está bien, ¿no? 23. Yo tengo 18, entonces... Perfecto, ya no tenemos problema. ¡Ay, sí! Bueno, una rosa, por favor. ¡Eso, Gibran! ¡Eso, mi Gibran! ¡Bien, Gibran, échale! Lindo. Hay que ser aquí... Perdón, perdón. Le dieron ganas de... Ya tocaba, ya tocaba. Aquí se respeta esta casa. Porque ahora van a competir entre ustedes en esto que se llama... ¡Alevina quién chingados está cantando de la muerte! Muy bien, amigos. Como ya lo saben, esto se llama... ¿Quién chingados está cantando de la muerte? Por eso el público no ha aplaudido, está esperando el cue de la muerte. Es una dinámica bastante sencilla, como pueden ver. Enfrente de ustedes está un grupo selecto de cantantes y artistas profesionales traídas del mejor espectáculo en vivo que pueden disfrutar, que es... ¡Means! ¡Ahí están! ¡Saluden! Por ahí está Hanna, está Victoria, está Carla también, Tenisha y Begoña. ¡Eh! ¡Saludos, muchachas! En este momento, en esta primera ronda, una de ellas va a cantar y el resto va a ser como que canta. ¿Ok? ¿Ok? Ustedes tendrán que observar detenidamente y determinar quién es la que está cantando, quién chingados está cantando. De hecho, invitamos al público en casita en que también juegue con nosotros, es un juego interactivo, aprieten a la pantalla ahí en su tele y va a contar como puntos. Entonces, les paso mi pizarrín, por favor. ¡Ah! Por favor. Vamos a escribir el nombre. Toma uno. Oye, ¿cómo ha cambiado eso? Toma uno y pasa a los demás. Así es. ¿Cómo has crecido, Capi? De verdad, hay mucho presupuesto. No hayamos en qué gastar. Ya, lo noto. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Está, ¿tienen alguna duda, mi querido maestro Joss? No, viejo, la única es que no veo muy bien de lejos, pero ahorita vamos a ver. Eso, la miopía aquí es un buen factor porque lo hace más complicado. Ceci, ¿tienes alguna duda? Ninguna duda, Capi. Muy bien. ¿Mía? Ninguna duda. Yo creo que voy a ganar, ¿eh? Así que aguas porque soy muy buena. Sí, me gusta que estacen el lado competitivo. Claro. ¿Por qué? Mía, no sabes quién soy. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Porque el que gane esto va a tener nada más y nada menos que... Un millón. Dinero. Un millón de minutos más de su vida, van a ganar ustedes. Eso, bueno. Gracias. Un millón más de maternidad. Entonces, por favor, silencio en el foro. Venga. Quiten la música. Qué emoción. Tres, dos, uno. Ahora. Tengo tanto para amar. Yo ya sé quién es. Que es como una enfermedad. Es que yo ya lo tengo, ya lo tengo. No tengas miedo de enamorarte. Estamos con la voz acá. No huyes, no huyes de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte. No huyes, no huyes de mí. Soy un cometa que vuela a Marte. Girando, volando. ¡Dos! ¡Girando, volando! Se copiaron de mí. Ya sé quién es. Cero. Se copiaron. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. ¿Ok? Escriban sus respuestas. Me voy a sentar acá. ¿Te puedo copiar? No, pues que no. Escriban sus respuestas, por favor. ¿Ya tienen sus respuestas? Ya. Ok, no me las muestren todavía. Estamos jugando una nueva dinámica que se llama Adivina quién chingados está cantando. Ok, ahí el público en casa y ustedes están tratando de averiguar quién de ese grupo selecto de artistas está cantando. ¿Les gustaría escucharlas nuevamente? Sí, vamos a escucharlas. Ok. Vamos a una versión corta. Tres, dos, uno. ¡Ahora! No tengas miedo de enamorarte. No huyes, no huyes de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte. No huyes, no huyes de mí. ¡Eso! Muy bien. Allá en casa, ¿ya saben? Ya está. Allá en casa, ¿ya saben? ¿Aquí ya saben? Sí, ya sabemos. Entonces muestren su posible respuesta en tres, dos, uno. ¡Ahora! Los tres dicen que es Denisha. Muy bien. Vamos a ver quién es la que estaba cantando. Muéstrenos, por favor, la respuesta. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Tengo tanto para amar. ¡Qué es más o menos! ¡Denisha, efectivamente! ¿Cómo supieron? ¡Cómo! ¡Denisha! Oye, estuvo fácil, ¿no? Estuvo fácil, ¿no? O sea, escuchándolas me dieron ganas de, hasta se me hizo la manita así como con forma de una cuba. A la gente que no ha ido a Miss, ¿qué les dices, mi querida Denisha? No, a la gente que no ha ido a Miss, ¿qué les dices tú, Capi? No, de verdad. Porque te hemos visto varias veces por allá. Sí, una disculpa. Pasándola muy bien. Les quiero pedir una disculpa por todos los fluidos que he tirado ahí. Pero de verdad, si no han ido a Miss, de verdad no conocen lo que... Es más, vamos los cuatro, de verdad. ¡Vamos! Sí, vengan a Miss, aparte les tengo una notición. ¿Qué? Todo julio y todo agosto hay Hot Summer. Entonces hay descuentos en todas las funciones. Ahí no hay pierde, no hay pena de niños. Por eso llevan tantos años. Muy bien, ronda número uno estuvo bastante sencilla. Ahora vamos a la ronda número dos. ¡Ah, ve nomás, hombre! Por ahí podemos ver a Jorge, Sergio, Rodrigo, Mario y Beans. ¡Bienvenidos! Ok, allá en casa, por favor, pongan mucha atención. Silencio en el foro. Ronda número dos. Vamos a ver quién chingaba. ¡Está cantando! Están tan enamorados de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, si este me pongo... ¡Suficiente! ¡Estuvo más difícil, eh! Ahora sí, ahora sí se puso bueno. Este se puso más difícil. Se puso más perro. Hagan sus apuestas, por favor. Me voy a abrir así, porque... Cada quien está poniendo... Mi querido host, tú ya tienes... Uy, ¿estás seguro, mi host? Pues no, pero me voy a arriesgar. Por favor, sus respuestas. A ver... Jorge, Jorge, Mario. ¡Uy! Jorge, Jorge, Mario. ¿Será que yo me equivoqué? Aquí podría despegarse mía o seguir empatados ustedes dos. Por favor, le pido que vuelvan a cantar y en algún momento dejen de cantar o fingir que cantan el resto que no están cantando. ¿Qué? Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Estoy tan enamorado! Ay, me la bañé. De mi negra tomasada. Y cuando se va de casa. Triste me pongo. Estoy tan enamorado. De mi negra prasa. ¡Qué chiste! ¡No, no, no, no! ¡No puedo creerlo! ¡No, amigo! ¿Tú estás cantando, amigo? ¡Claro que sí! ¡Es el trílogo! ¡Es el trílogo! ¡Ahí está! ¡No hay punto para nadie! Muchachos, espectacular, ¿eh? ¡Cóngate! Quiero subirme a cantar con ellas. ¡Y todas las preguntas si te quiero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Entonces, ¿ya escucharon? ¿Qué es lo que más te gustó de este tono de voz, maestro? Lo que más me gustó de este tono de voz es Carla. ¡Ah, Carla! No, el ton, el ton. ¡Ah, de... El estilo de voz. ¿Qué es lo que más te gustó? ¡Ah, de... El vibrato. El vibrato bonito, ¿verdad? Sí. Es justo lo que yo sentí. Luego, luego sentí el vibrato ahí. ¡Muy bien! Mía, te veo sonriente. Van empatados en este momento. Dime, ¿quién es tu apuesta? Begoña. 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 Muy bien. Ceci, ¿quién es tu apuesta? Begoña. Begoña. Se copió. Muy bien. Se copiaron. Mi querido Dios. A ver. Carla. ¿Tú dices qué? No, mentira. ¡Ah! Todos dicen que Begoña. Entonces, les pido, por favor, que revelen quién cantó ahora. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía pregunta si te quiero. Claro. ¡Ah, de qué va! ¡Ah, Begoña! ¡Muy bien, Begoña! Me estuvo terrible. Begoña, felicidades. Tienes muy bonito tu vibrato, Begoña. Muchas gracias. Gracias. Eso. Gracias, gracias, Begoña. Todas, cámbiense el micrófono, porque las están adivinando todas. Todas. Está muy fácil. Ok. Ronda de caballeros. Última ronda. Pero vamos a empate. Yo como estrategia elegiría cada uno uno distinto. Si no, van a empatar y va a ser aburrido. Va a ser aburrido. Sí, sí, sí. Entonces, empiecen a cantar para ver quién chingados está cantando. Desesperación. ¿Eh? Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Ah, ya. Me muero por ti, oh, eh, oh, viviendo sin ti. Eh, no sé quién está cantando. Ah, qué bonito. Ay, otro poquito. Hermoso, hombre, caray. Cada quien elija uno distinto. Aquí se define todo. Cada quien elija uno distinto, por favor. Ya. Muy bien. Vamos a ver sus respuestas. Esta es la última ronda que define todo. Como ven, ya aquí con nosotros están las mujeres de mí. Gracias por estar aquí. Es espectacular. Chicas. Es espectacular. Pero esta la definen los hombres. Entonces, va, ¿eh? Un cachito más. Rayando el sol, oh, eh, oh, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Es increíble. Ok, ok, ¿quiénes, ustedes quién dijeron? ¿Tú dijiste, tú dijiste Vince? ¿Tú dijiste Vince? ¿Y tú dijiste Vince? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Y efectivamente estaba cantando Vince, ¿correcto, Vince? ¡Eso es trampa! Espectacular. Muy bien, véngase para acá. Porque le conozco la voz. Le conozco la voz, pues sí, es característica. Gracias por estar aquí con nosotros y jugar aquí en la restaurante. Gracias. Muchas gracias a mi hermano. ¡Qué gusto verlo con vosotros! ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar aquí y venir a jugar con nosotros. Muy bien. Vayan a ver, mis. Gracias, yo, Ceci y mía. Gracias. Esto fue la restaurante. Nos vemos la próxima semana. ¡Bien! 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 ¡Bien!